Nadie comprende lo que supo yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy, todos, me miran y sé más. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar, alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Mujer, si puedes tú con Dios. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar, alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Mujer, si puedes tú con Dios. 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 Gracias.